Esta es México contrató 35 millones de vacunas con una empresa fantasma, del portal Univision Noticias, periódico estadounidense, la nota del reportaje corrió a cargo de la periodista Penny Ley Ramírez, México contrató 35 millones de vacunas CanSino con empresa inexistente, a esta le pusimos generar percepción de corrupción con datos amañados, llama la atención el lenguaje que utilizan en este reportaje, diciendo que CanSino es muy polémica, muy polémica y los líderes de opinión o los mal llamados líderes de opinión que retoman esta nota son de Sirena Barro, Max Keiser y Clemente Castañeda, prominentes tuiteros, diríamos nosotros, con muchos seguidores pero con poca credibilidad. Bueno, el proceso de adquisición de la vacuna, según lo dicho ya por el canciller Marcelo Ebrard, es que se ha dado la información suficiente y detallada al respecto y que la farmacéutica, como se ha mencionado, la farmacéutica hace representación legal en México y esa es una relación entre particulares y no tiene nada que ver con el gobierno de la República.